es y vaya espero que el señor no tenga que esté bien esté bien esté este completo que no tenga de huesos rotos, pero por andar de bravucón en la calle, pa' que anda haciéndola de emoción. Yo estoy claro de que el señor este efectivamente se pasó el alto, se pasa el verde, mira, ellos ya tienen el verde y se lo pasa y pues ya sabes, ¿no? Le mienta a la madre, oye tú, hijo de total por cual, pero no se fije, píjale, y que se estrella y casi cae, casi lo atropella el otro. El que lo viene grabando casi lo atropella. Afortunadamente no pasó, pero qué golpazo, ¿eh? No, bueno, hasta se oyó, porque, mira, esto fue en Jalisco, ¿eh? Esto es en calles de Guadalajara, allá en el estado de Jalisco, ahí están, ellos tienen el rojo, efectivamente. Ahí se pone el verde, ellos avanzan, pero la gurúa esta avanza también y el chavo de la moto, pues no se las quiere dejar pasar y oye tú, hijo de total por cual, y pum, vale. Y no se da cuenta y que se estrella chihuahua. Ojalá esté bien.